¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Nos encontramos transmitiendo desde las afueras de la tienda Autoson, ubicada sobre la avenida de la Convención, casi en su cruce con la calle Guadalupe, donde hace unos momentos se registró una movilización por parte de paramédicos y elementos de la Policía Municipal, toda vez que a bordo del vehículo 2603, una unidad de alquiler, esta Nissan Sur o en color rojo que usted tiene en imagen. Bueno, pues aparentemente empleados de esta negociación, hace unos instantes detectaron que uno de sus clientes estaba comenzando a sentir mal, por lo que ellos, bueno, se ofrecieron a detener una unidad de alquiler para que lo trasladara a su domicilio o a una clínica para que recibiera atención médica. Fue así que el empleado del volante de este taxi, bueno, pues se aproxima ante el llamado de la ciudadanía para brindar este servicio. Cuando ingresa esta persona al asiento del copiloto, bueno, pues ven que esta persona cae inconsciente, tras lo cual, bueno, pues fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, de la unidad que usted tiene en imagen y quienes llegaron rápidamente a este sitio únicamente para confirmar que esta persona habría perdido la existencia. Se trata de un masculino de aproximadamente 60, 65 años de edad, el cual, bueno, pues a presumir de los propios especialistas en salud, bueno, pues mencionan que podría ser un probable infarto agudo del miocardio, lo que le quita la existencia. Y bueno, ya en estos momentos, personal de la Policía Municipal se encuentra en el lugar de los hechos recabando algunos datos. Va a ser acordonada la zona en espera del arribo del Ministerio Público, quienes van a ser los encargados de dictaminar que no se trate de una muerte violenta, sino una muerte por enfermedad. Y bueno, pues en caso de que no arribe familiares de esta persona, tendrá que ser trasladado el cuerpo al servicio médico forense, donde permanecerá en espera de ser reclamado por la propia familia. De caso contrario, bueno, pues la familia designará una empresa funeraria, quienes van a ser los encargados de hacerse cargo del cadáver de esta persona. Y usted puede ver en imagen la movilización que se ha dado en esta zona, unidades de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja. Y ya en estos momentos, bueno, se encuentra el lugar resguardado por estas autoridades. El cuerpo de esta persona sin vida queda en el asiento del copiloto de esta unidad de alquiler. El taxista, bueno, pues hace unos momentos lo entrevistábamos fuera del aire y nos comentaba que efectivamente a él le solicitaron el servicio, él se aproximó a esta zona, comenta que los empleados de esta negociación Autoson, bueno, pues ya lo traían a la persona casi que semicargada, porque se encontraba en una salud bastante mal, y bueno, pues la encomienda de él era llevarlo a su domicilio o a un hospital, pero bueno, en lo que lo abordaban a esta unidad, esta persona cae inconsciente y bueno, finalmente paramédicos confirman la ausencia de signos de vida. Los hechos convencionamos a las afueras de la tienda Autoson, ubicada sobre Avenida de la Convención y la calle Guadalupe, en el barrio del mismo nombre, desde el lugar donde se genera la noticia. Alejandro Hernández.